Cuesta creer en estas declaraciones del ministro Jackson. Si el gobierno está tan interesado que el caso convenio se esclarezca, ¿por qué nos tuvimos que enterar por Daniel Andrade que fue el gobierno el que convocó a democracia viva y no al revés? ¿Por qué se siguen robando computadores sin que exista un responsable político ante la evidente pérdida de pruebas? ¿Por qué se relajaron las exigencias a las fundaciones en la ley de presupuestos de 2023? Si el caso convenio sigue vivo es precisamente por la nula reacción del gobierno y su débil compromiso con la probidad y la transparencia.